En la ciudad de Sochi se encuentra el Estadio de Fisht, recinto que albergará seis encuentros durante la Copa Mundial de Rusia 2018. Sochi es considerado uno de los centros vacacionales más importantes de Rusia que representa una mezcla de culturas y tradiciones. Rodeada de las montañas del Cáucaso, posee un clima subtropical suave lo que permite disfrutar de sus playas, cascadas, lagunas, cuevas, así como de la realización óptima de eventos deportivos. El Estadio de Fisht será sede de cuatro partidos de fase de grupos, el primero entre la selección de Portugal contra España. Días después recibirá a Bélgica contra Panamá, Alemania contra Suecia, Australia contra Perú, un partido de octavos de final y terminará su participación el 7 de julio con un encuentro de cuartos de final. El lugar cuenta con una capacidad para 48 mil espectadores. Su forma está inspirada en una concha y detrás de sus porterías se encuentran espacios descubiertos, lo que permite contemplar de un lado el mar y del otro las montañas. Con información de Jimena Orozco, Notimex.